Debido al absorbamiento que presenta la Laguna del Ostión en el sur de Veracruz, la producción de estos moluscos se está viendo afectada hasta en un 70%. El director de Pesca Municipal, Rosendo Quintana de la Cruz, dijo que esta situación también está repercutiendo al sector restaurantero de la zona de las Barrillas, ya que en el periodo vacacional de Semana Santa esperan que se registre un incremento de sus ventas. La falta de dragado automáticamente no nos permite tener aguas saladas suficientes dentro de la laguna y eso hace que algunas especies como el ostión se esté desapareciendo. Quintana de la Cruz dijo que es urgente efectuar el dragado de la Laguna del Ostión, en donde se podrían invertir alrededor de 16 millones de pesos en la primera etapa. Demasiada agua dulce hace que se muera el ostión, entonces estamos trabajando con eso, trabajamos con el Ayuntamiento de Coaxacualco, pero también estamos trabajando de forma mancomunada con las cooperativas que están dentro de esa laguna. Cabe señalar que tanto las autoridades municipales como ambientales ingresaron ante la Comisión Nacional de Pesca este proyecto, por lo que solo hace falta que los recursos sean aprobados. Julio Escobar, Más Noticias. Más Noticias.